te doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en sonidos virtuales pro hablemos de un instrumento virtual de la gente de uv conocido con el nombre de model d básicamente han capturado un piano stingway concert grand model d en un escenario europeo con un último estreo profundo nos indica uv también aplicaron masterización de precisión en cada uno de los sonidos para obtener un sonido brillante pero también a la vez cádido con mucha expresividad y con mucho detalle y en este vídeo vamos a mirar a detalle un poco las partes constitutivas del mismo tenemos entonces la interfaz del plugin tenemos entonces acá para acceder a distintos preset con distintos colores matices texturas un piano brillante oscuro con una river tipo hall un sonido seco en fin desde que tenemos la interfaz principal jugamos con el velocity es que apreciamos una intensidad mayor a la hora de interpretar notas o un poco más suave llevando entonces al lado contrario accedemos a todo lo que son efectos en este caso efectos de modulación puede jugar con filtrado habilitas o no el filtro elige las distintas curvas si quieres cortar graves o frecuencias altas y elige la frecuencia y la resonancia también tenemos las envolventes de amplitud como ataque de caimiento susten liberación el velocity asociado al ataque de aquí habilitas o inhabilitas los filtros de envolventes asociadas también como ataque de caimiento susten liberación la profundidad y el velocity las ruedas de modulación podemos activar el tramo la velocidad del mismo vibrato con su velocidad filtro con la intensidad el tono desde aquí activamos para que sea monofónico o estéreo y jugamos con la profundidad y el tiempo y desde acá tenemos para jugar con el color que sea un piano más brillante o más oscuro tipo de ecu tipo tile de inclinación luego tenemos aquí para jugar con el susten general la liberación el pedal los niveles el volumen del pedal la polifonía podemos arrastrar polifonía hasta 68 voces interesante claramente más polifonía mejor calidad del audio pero a la vez mayor consumo de su pu y por último los efectos donde tenemos acceso a un efecto de ruiver convolutiva das clic a acceso a distintos dispositivos que ellos han capturado sus distintos impulsos speaker efectos especiales cuartos reales con esto te desplazas entre los distintos efectos activas o desactivas de esa river ajusta la intensidad con el control de mezcla luego tenemos la recreación de un clásico ecualizador recuerdan ustedes el mac eq 4 en donde tenemos para jugar con el tono darle un poco de drive activas o desactivas entonces claramente esa sección de drive pero acá tienes para activar o desactivar todo el plugin de ecualización y ajustas un shelving de bajas frecuencias para jugar con las frecuencias medias con su respectivo nivel de intensidad que ajustas el que usa las frecuencias y tenemos shelving para altas frecuencias luego tenemos el módulo de efectos de modulación donde activas o desactivas y tenemos para leer aquí los distintos efectos como un phaser un chorus tenemos también flanja o un órgano rotatorio y elige la velocidad la profundidad el control de mezcla luego tenemos un delay ajusta la lo ajustas al tempo del proyecto ajustas el feedback cuánto delay quieres percibir control de mezcla puedes limpiar la cola de altas y bajas con este filtro activas o desactivas y por último otra river más digital donde ajustas el control de mezcla desde que ajustas el tamaño de la river puedes cortar las frecuencias bajas ajustar la cola de la river y hacer amortiguamiento también de altas frecuencias desde que activas o desactivas y eso es básicamente lo que tenemos en esta herramienta pasemos a escuchar un poquito entonces voy a ir cambiando preset haciendo ajustes aleatorios para que escuches el carácter que puede aportar vamos a empezar con este preset seco ya lo que resta es que si quieres probarlo te dejo enlace en la descripción a través de ese link puedes probar de primera mano el model de la gente de lluvia que te dejo enlace en la descripción a través de la descripción a través de la descripción a través de la descripción y que te dejo enlace en la descripción a través de la descripción a través de la descripción y que te dejo enlace en la descripción a través de la descripción a través de la descripción que te dejo enlace en la descripción a través de la descripción a través de la descripción que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida si así lo fue demuéstralo con un gran like comparte el vídeo suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado y recuerda que eso lo viste y lo aprendiste en sonidos virtuales pro donde la magia de la música comienza